Muy buenas, bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a un nuevo capítulo de Final Fantasy XV DLC De pronto, el episodio pronto, estamos aquí por el edificio este del infame capítulo 13, nunca me cansaré de meterme con ese capítulo Intentando liberarnos Viendo más o menos los vídeos que estamos haciendo con Anita, Sarkisian, pues estamos de damiselo en apuros que se autorrescata Una cosa que me pasó el otro día justo al acabar y se me olvidó al final porque de esto que te lías Hablar de otras cosas y tal, pero el otro día cogemos una nota de audio y se puso aquí a escucharla así agachado De en plan que no me vean mientras lo escucho Y es como que estás escondiendo dentro de una estantería de la pared Mientras que te podría ver cualquiera que entre por ahí o cualquiera que entre por ahí Pues te pilla de vellón, sabes, que no te está escondiendo nada Pues, joder, para hacerlo así, ponte aquí tranquilamente, hasta te sientas un ratito, te lo escuchas, que total, te van a ver igual Es que hay veces que queda muy forzado todas esas cosas, de no, no, pero lo estoy escuchando aquí agachadito en mi historia Bueno, pues tenemos susto Vale, nos están enseñando que puede haber cutes de disparo, ¿no? Vale, zona de pelea ¿Quién me estáis parando, joder, hay alguien tirando? O sea, se ralentiza la explosión que te cagas, eh Es que no sé si este es el rifle Este es el... o sea, no es el francotirador Es una metralletilla No puedo saltar por aquí, es que no sé por dónde puedo ir Tengo que dar toda la vuelta Tengo la subjugación cargada, no sé si me dejará... o quiera volver ahí dentro Lumens por 5, no sé para qué sirve eso Vale, por la de Fenix Es muy parecida al de antes No es estudiando, ¿verdad? Hostia, no sé ni para mí este tipo de... No, mira... No puedo tirar esto Hostia, como que mucho más lejos, ¿no? No me deja ¿Y cómo cancelo? Vale Tengo las destrezas al máximo también Lo que pasa es que ahora ya no se volverá a subir Vale, pues nada Vale, por aquí Aquí abajo la tendría bárbara cuando entra Ah, que eso es simplemente para distraer Pues vaya destrezas más chorras tengo, ¿no? ¿Qué mierda? ¿Y esa bola? ¿Es un dron de curación o algo así? A toda por flotón No, ahora vienen más, bueno Pues nada ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Podría hacer esto desde aquí Creo que no ha hecho nada Bueno, mira No sé si va atrapado ¿Qué me has cogido? Si no me has cogido nada, cabrón Venga Venga Ya, ¿no? Todavía más Vale, pues nada Otra rondita ¿Y este cómo me apareció justo en la cara? Pues es que no hace nada Tengo unas mierdas de habilidades que no hacen nada Puedo dar las hostias con R1 Con cuadrado, con círculo Tengo 300 botones para la misma hostia Hombre, haces cosas molonas con poco de fuerza Se me sigue quedando gente ¿Dónde? ¿Dónde? No sé Se ha quedado la música puesta Por lo que sea Bueno, si yo estoy viendo en el frente Pero debe haber más Oye, por favor Deja de darme la vuelta Vale, ese está muerto A ver a quién me dispara Es que no sé Aquí abajo tengo uno Tócatelo Tengo varios De hecho Pues aquí sí me puede molar Tirar los hostias Una subida A distancia Y eso funciona Muy legal Me voy a llevar más este Que el de Franco me mola Uy, qué puerta más baja Cuando te acercas a un enemigo Con la defensa rota Puedes liquidarlo con un golpe de gracia No sé qué Vale Una así Una zona de carga Que queda un poco rara Pero no suele tener algo ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Quién? ¿Qué soy? A la atención de Vestael Vesidia Los sujetos usados como armas biológicas Experimentales Y registrados con los números de serie De este al otro Han sido descartados Tras concluir la fase de pruebas Y la foto es extrañamente parecida A la nuestra Debido al riesgo de transformación De dichos urgentes Encadentes Se ha procedido a su incineración No veo nada Se ha agachado el solo Pues iremos agachados Mi amigo Do you recall Do you recall the child Who was stolen From this facility? The one those Lucians Absconded with Precisely I thought you might like to see The fine young man He's become These twenty odd years later So as thanks for bringing your pets To insomnia I've brought the boy to you The time has come to meet your maker Any questions for daddy dearest? Father and son Oh how I love bringing families together No It's not true You're wrong damn it Me voy a enfrentar a mi padre Así es como una orden Enfrentate a tu padre Porque es lo que has decidido ya No importa lo que dice Este lugar nunca será mi hogar Enfermación con cadentes A la atención de Le dolas Alca Joder Vayan nombres Los esfuerzos para desarrollar La unidad Arma diamante Arma diamante Y se parece Arma diamante A la defensa Así teo No puede ser Han concluido con éxito Gracias a las incesantes tareas De investigación con él En el complejo científico Magitec número 1 Estoy plenamente convencido De que su alteza Quedará gratamente Satisfecha con el resultado No sé Porque han mezclado De repente Audios Con Informes escritos Como esto O sea Porque una escrita De otra en audio Research log En un par de minutos, la espalda de la legendaria será mi propia. Pensar que en menos de un mes, el cristal será mi propia para jugar con lo que sea. Así que él es el que está detrás del ataque a Insomnia. Él planeó todo lo que... Todo lo que perdimos ese día, está desaparecido debido a él. Es todo un poco raro. Ahora de repente se han inventado un arma diamante, de la que no se habla en el juego principal. No sé si será el monstruo final de este DLC. Arma diamante como arma de... ¿Cuál es arma diamante? Ahora espérate. Voy a pensarlo mientras esto. A ver. Arma esmeralda. Es la del agua. Estoy hablando de FNAF 7. Arma rubí es la del desierto. Y yo creo que arma diamante es la que nos enfrentamos durante la historia del juego. Que le disparan con el cañón de Hunon, ¿puede ser? Creo que es esa, pero es que hay otra. Que a lo mejor la del cañón de Hunon es la que está solo en la historia. Y la diamante es la que nos cargaban nosotros durante la historia. Ah, de ahí es donde sale este señor. Si esas lucians no hubieran intervenido. Tú también podrías haber convertido. Tú también, porque tú estuviste clonado de estos geniosos de la historia. Vuelos de mi propia sangre y sangre. Tú eres solo una de millones. Criado para servirle a nuestro gran impierre. En la magia-tec india. Criado para servirle a ti? Sí. Y ahora, tú finalmente comes home para Niflheim, mi hijo. ¡Suscríbete! 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 Ahora, eres nada más que una falla. Debería regresar a ti cuando llegaste. Quizás entonces podrías servirle a algún tipo de uso. Nunca! Con tu ayuda, mi asciencia a la divinidad es ahora todo pero completo. A pronto, ni los reyes de Lusis, ni los dios mismos podrán desafiar mi reina. Bueno, me hacen pulsarlo a mí pero me imagino que no tendría otra solución. Oh, look what you've done. You've gone homicidal. No, patricidal. No. No. You lose your friends and murder your family. Now you've no one left. Shut up. Shut up, shut up, shut up! No, no. No... No. No, ya. No, ya. No. No, ya. Oh, ya. Sok. Oh, ya. Of course. ¿Desde cuándo estaba hasta en este sitio? Lose your will to live and you lose all hope of me helping your sorry ass, got it? Vale, pues ahora tenemos una compañera y que se han sacado de la manga así como que... Vale, ahora tenemos cadentes por aquí Casi tardamos así No se puede encontrar quien está luchando, ella te dice que está teniendo una frase Yo no la voy a hacer nada de este lado Ah mira, tengo una de ellas Pero se ve que ya no está porque no me dan Ah, prefería lo que tenía Vale, pues ahora sí que... move it, let's do this ¿No tengo? Sí, con esto, con esto Tidala Vale, osea que ella se estaba comiendo todo, esto ya hay... Es que no me están dejando hacer nada Vale, no es por aquí Vale, no es por aquí Que no ha pegado, nos habéis vuelto locos Por cierto, vamos a curarnos un pelín No voy a perder lesiones Sí, no hay presión por aquí en ellos auch, es que esta... pues si que me ha durado la compañera bueno pues nada R2 acelerar, E2 frenar y puedo atacar, joder pues esto es como como la del frenar 7 entonces ah pero a tiros no se para donde quiero ir este camino parece relativamente bueno pues nada, ahora llevo otra arma distinta que no llevaba antes, tendrá la moto supongo ah guay vamos a manejar muy bien hay guay que se me da la vuelta estoy viendo una nave de los magitec vámonos, ya verás aquí la verdad es que por ahora es bastante sosa esta escapatoria, me estoy acordando de la moto del final 7 me he matado vamos a subirnos a la montañeda a ver si conseguimos sacarla de aquí ¿quien me tira los cohetes de todas maneras? es que me apetecería salir de aquí, no tiene marcha atrás esto vale, si tiene, si tiene cabrones, dejadme moverme un poco anda venga, ahora ya las estoy esquivando ¿qué es esto? podría bajar y pegarles tiros ya se me libro de los cohetes pero bueno a ver puedo seguir adelante hasta el final y ya está a ver que hay aquí no te comas el árbol bueno, más o menos claro, subida a la moto no me puedo curar porque el botón de acelerar es en el que sacaría las pocines no me puedo contar no me puedo contar no me puedo dar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¿Creéis que nos dejaran salirnos mucho de madre aquí? Vamos a hacer una pequeña prueba Por ejemplo, vamos a ver ¿Qué hay en esta cabañita? Pues nada de nada De hecho, el mapa este me enseña dónde estoy Sí, pero en mitad de la nada No tengo ni idea de qué es esto ¿Y cómo determinan los bordes aquí? Bueno, aquí hay un lago Bueno, mira Parcamos aquí la moto Acuérdate dónde está Ah, mira Pero si es que hay objetos por aquí Un kit médico O sea, esto es un mínimo mundo abierto Esta parte Si no llegaré andando ¿Dónde haya que llegar? Vamos, me la suda Vale Una buena armería Ah, mira Unos bazookitas ¿Qué pasa? Que estoy en zona de hostias Si es alborde del lago, ¿no? Bueno, supongo que esas montañas tan grandes Marcarán el final de donde puedes avanzar O una pared invisible Como pasa aquí Pues nada Veremos el lago por el otro lado Voy a ir andando al punto ya Espero no necesitar la moto de nieve luego ¿Dónde hay bichos aquí? ¿Dónde hay bichos aquí? Bueno, la verdad es que así es benitísimo No, pero no tiene cabeza Mata uno primero y luego te enredas con el otro Bueno, hostia Total, ¿para qué hago eso? Para nada, si no gano experiencia Es matar por matar ¿Para qué sirven los lumens estrellos? No sé qué coger Es que no veo ni dónde tengo los lumens esos Madre mía, pues sí que había informes Mira, aquí sí que llegó a la base del lago Para ver cómo sigue siendo SSR Qué manía ¿Y qué? ¿Cómo se nota que este lago son unos cuadradacos enormes? Porque cuando tienen que calcular un reflejazo de luz Se nota muchísimo que hay muy pocos triángulos Hay para un cálculo muy bruto Se disimula cuando... Pero veis ahí ya, por ejemplo Dios, cómo odio La implementación de SSR... Os odio bastante el SSR Pero es que además La implementación de este juego Está putamente mala Ahora espérate a ver Cómo cruzo yo al otro lado Con muros invisibles Que tengo ahí el objetivo justo al otro lado No, aunque hay muro invisible Ay, la hostia Me van a hacer dar una vuelta más a lo tonto Si estoy ya, que es atravesar esto y está al otro lado Por aquí sí me deja seguir Que no me suba aquí, ¿no? Que ni a la D3 Pues nada Por lo menos me estoy acercando Bueno, y ahora en serio Me van a ir de punto en punto Que no tengo la moto Que me la he dejado por ahí Porque soy así de tonto Ah, bueno, mira, un santuario Ah, bueno, mira, un santuario Oh, bueno, mira, un santuario ¿Puedo hacer un cambio? ¡Dummit! Eso va a doler No hay huevos, ¿eh? No hay huevos Hostia, me dejan la decisión a mí ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Déjala estar, te puede servir información de exactamente qué modelo eres o qué historias. Al menos es una decisión cabe para algo, no como las del episodio Claudio. No hay trabajo. Prompto, ¿verdad? Puedes al menos ver a mí. ¿Qué? Llegué a los amigos en Tenebrie. ¡¿Qué? Tú tienes que preocuparte, chocodras. ¿Ves a ir verlos o qué? ¡X-ifique! ¡No puedo! No puedo. No estoy como ellos. Yo nací aquí, en Niflheim. Todo el tiempo. Y nunca les he dicho. Y eso no es la peor parte. No nací en una familia feliz. No nací en una familia. Yo nací en una laboratoria. La razón por la que existo es para hacer Nakt y todos ellos malos. ¿Cómo puedo verlos? No habría que aceptar el real me. Te has pasado todo ese tiempo juntos, y aún no sabes qué tipo de gente realmente son. En caso de que te olvides, tu compañero y yo y tu compañero y yo no siempre en términos tan amables. Pero, ¿sabes qué? Él colocó todo eso y me pidió asegurarte de que estés segura. ¿Lo ha hecho? ¿Crees que lo haría para alguien que lo hace miserable? Preguntar por los chicos sin dudar sobre lo que dijeron de pronto o no preguntar nada. Vamos a preguntar por ellos. ¿Están todos bien? Todas las cosas consideradas, supongo. Parece que han pasado mucho desde que has ido. Pero todavía están listos en llegar a la capital. Espero que lleguen. Espero que lleguen. Ellos tendrán un mejor shot con ti alrededor. ¿Has dicho algo más sobre mí? No lo puedo recordar. Sí. Cierto. Sua suena tan preocupada con ti, puede no hablar hablar. Pero no se preocupa. Le lo empezó a切ure. No se preocupa. él no me llestia en mi? después de todo. Mira, puedo decir que quieres volver con ellos. Entonces, ¿por qué no les dejen? ¿Crees que me dejen de volver? Después de todo esto? Y, incluso si me dejó de volver, probablemente les causó nada más problemas. No sé cómo puedo vivir conmigo. Porque estás haciendo un buen trabajo de vivir conmigo. ¿No? ¿Qué te preocupes de lo que otras personas necesitan de ti? No sabes lo que quieres más. Tu vida no es tuya para vivir. Olvete lo que todos piensan por un momento, y descubra lo que eres realmente después de aquí. Voy a ir por esa nueva modelo en la mañana. Bueno, amigo, tengo tres dedos levantados. A ver si me acuerdo de las tres cosas que os quiero decir. Si me dejan decirlas, claro. Una, me extraña la actitud de pronto con Aranea. Cuando a Aranea le molaba. Y siempre está muy nervioso con las chicas. Siempre quiere ligar y se pone muy nervioso al hacer todo esto y tal. Entonces, me resulta raro que ahora de repente los roles que han cogido en esta conversación me han parecido raros con el resto de la historia. Vale, ahora tengo una nueva misión y tal. Segunda, yo creo que el sitio en el que hemos estado... Joder, pues es que son... ¿Por qué tengo dos? ¿Por qué tengo dos? Ah, es volviendo un poco. ¿Y dónde tengo...? Ah, una de estas sea la moto. ¿A qué me he dejado la moto? ¿Y este entonces qué es? ¿Y mi moto dónde la he dejado? ¿La habré dejado...? Esa cosa puede ser... Me pilla de camino. La podría pillar para luego poder ir a los sitios más rápido. En fin, eso será para el próximo capítulo. Bueno, que creo que las instalaciones estas a las que me han llevado y que acabo de escaparme no son las mismas instalaciones que están Noctis y toda esta gente en el capítulo 13. Son del mismo tipo porque son laboratorios de estos de fabricación de Magitech. Pero creo que no son exactamente las mismas. Estas están en mitad de la nada y las otras están en la misma ciudad o algo así. Y la tercera es que me aburre mucho. Yo sé que hay gente que lo resulta interesante, la verdad. No digo que me resulte falso porque sé que eso sí, pero no... Personalmente no entiendo a toda esta gente que se amarga tanto en plan... No sé para qué me trajeron a este mundo, cuál es mi propósito en la vida... O algo así como que les tuvieran que decir qué es lo que tienen que hacer en su vida, ¿sabes? O sea, en plan que te ponen en el mundo y te dicen tú tienes que dedicarte a cuidar este bosque. Es tu legado o algo así como que necesitan un significado dado en lugar de crearse su propio significado. De mira, me da igual si me han creado, si me han parido, si me querían con un propósito o con otro... O ellos querían tenerme para que yo matase gente de aquí, pero yo me considero ya no lo voy a hacer y tal... Yo me creo mi propio destino. Ahora, da igual, o sea, da igual cuál fuera el propósito, da igual de dónde salgas... El tema es que estás aquí y ahora y de aquí en adelante lo que hagas depende de ti. Quiero decir, vale, en la vida no se juega igual, es como una partida de cartas. No se juega igual con unas cartas que con otras. Si te toca la baraja buena tienes más formas de jugar y salir ganador que si te toca la baraja mala. Pero bueno, te han puesto en la vida, te han dado unas cartas, ahora estás en ese momento. Estamos en la partida, yo tengo estas cartas delante, las voy a jugar como a mí me interese más... Y para adelante, y lo que salga, por lo menos, yo qué sé, estar a gusto con lo que hagas tú a partir de ahora. Que no tiene que ver nada con tu pasado, el pasado de tu familia, de gente que se avergüenza de lo que ha hecho su familia. Pues no, mira, eso era mi familia y yo soy yo, y yo hago las cosas así a tomar por culo, no sé. Siempre me ha parecido un poco absurdo. Me dejo de enrollar con filosofía barata y nos vemos para el próximo capítulo de Final Fantasy XV. Episodio pronto. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto. El próximo capítulo. El próximo capítulo. El próximo capítulo. El próximo capítulo. Es vaisjo de peninsula con... ONotre con filosofía barata o el... Parte de varias partes tiene un poco às, así como trata, y nos vemos en el próximo capítulo. Möglicho, todo lo que nos vemos en el próximo capítulo. Lo bueno, también detona la base hacia acá. Lo bueno, todo es tu momento y nos vemos en el próximo capítulo Javier.